Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Susana Sá, miembro de Yalibi, de Reus Aromáticos, y os quiero contar alguna cosa sobre un aceite que a mí me flipa y me encanta, que es la Picea Negra o el Northern Light Black Squid, o sea, la Picea Negra de las Luces del Norte. Bueno, tiene una frecuencia increíble. Es el hermano mayor de la Picea Azul, otro aceite que también os recomiendo, que es alucinante. Yo creo que parte de sus propiedades tan mágicas y su olor tan entrañable y tan increíble es por las condiciones tan fuertes en las que se cría. Nace en la parte norte de Canadá, cerquita del Ártico. Entonces, las diferencias de temperatura pueden llegar a ser incluso de 40 grados, ¿no? Entonces, le da al aceite un olor increíble. O sea, inhalas el aceite y te trasladas a un bosque con una frecuencia y con una energía brutal. Tiene una historia muy bonita, que es un árbol muy potente, tanto a nivel de raíces como a nivel de ramas. Y dicen que sus ramas se acercan tanto al cielo que son capaces de tocar las auroras boreales. Y la energía de la aurora boreal es súper mágica, ¿no? Te acompaña, dicen, una renovación espiritual y una claridad mental increíble. Entonces, imaginaros cómo puede llegar a oler este aceite. ¿Más cositas que os puedo decir de él? Bueno, pues, como os decía, sus ramas súper potentes hacia el cielo y sus raíces súper potentes hacia el suelo, ¿no? Y al final, toda esa mezcla crea un baile ancestral, ¿no? Entre esas ramas que quieren tocar el cielo y esas raíces que realmente están profundas y bien asentadas. Es un aceite nacido para la superación, que nos despierta la motivación, la alegría, la claridad mental y la esperanza. Pero, por otro lado, con tanta potencia y con tanta grandiosidad que tiene, es un aceite que genera gran humildad. Que nos conecta con la familia, con aquello que realmente nos enamora, ¿no? Y nos traslada a un hogar cálido. Pero, por otro lado, su uso es adictivo, en el buen sentido, ¿sabes? Que es muy, muy, muy mágico. Te enraiza muy bien, lógicamente, por esto que os comentaba de unas raíces súper potentes. Son aceites muy enraizantes que te dan como mucha seguridad y mucha firmeza, ¿no? En tu día a día. Te hacen ir como la cabeza erguida con la mente clara y abierta. Respirando y observando, trayéndote al momento presente constantemente, pero con absoluta calma. Y en aromaterapia energética, la picea negra está asociada al quinto chakra, a disuda. Y entonces te hace conectar contigo mismo y te devuelve una confianza, cosa que, bueno, cuando estés ahí un poquito más flojito, pues te transmite una fuerza muy increíble, ¿vale? Pues no sé si os he llegado a transmitir con suficiente firmeza que este aceite es alucinante y que, por supuesto, este mes tenemos la suerte de que venga en las promociones de Recompensas Esenciales. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. ¡Chao!